Azul, ¿cuánto vamos? ¿Dónde te da miedo? Bueno, hoy hice un reportaje muy especial porque estamos afuera de la casilla que a mi papá le tocó y Azul está tiembla y tiembla Es porque seguro de haber visto una anomalía Y Azul, ¿se vas a llamar? Si eres algo así Al FEPADE, al 01800 833 72 33 Ahí ves, ahí llamas por si ves algo Algo extraño, algo que andan robándose, algo así Azul ha de haber visto algo y no para de temblar Y se están preguntando ¿Por qué hay demasiados partidos y hay solo cuatro candidatos? Porque tienen coalición Miren este, ya está rayada por mí Y es una boleta de muestra Ya nosotros ya llegamos a nuestro candidato preferido Ustedes pueden votar por uno, por dos o por tres si están en coalición Por ejemplo, si tres quieren votar por Ricardo Anaya Votan por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano Pueden votar por uno, por dos o por los tres Y van a hacer su voto válido También pasa lo mismo con Mil Votan por el PRI, votan por el Verde Y votan por el Alianza Votan por uno, por dos, por los tres Van a ser válidos Pero si votan por Margarita Su voto va a ser nulo También pueden votar por Bronco Y está bien Su voto es el candidato independiente Y solo tiene un partido Y Bronco solo tiene dos No, uno Uno Y López Obrador tiene dos Sí Solo tiene dos ¿Cómo va a ser válido su voto? Su voto va a ser válido Si ponen al final en el cuadrito que está blanco Pueden poner un candidato que no esté registrado Nosotros ya pusimos uno O También puede ser válido Así Así Si ponen el nombre de su candidato en toda la hoja Puede ser válido Pero Si rayan o ponen caritas felices No vale Su voto va a ser nulo Es azul Es un incidente Calendulo Les van a dar seis boletas De presidente Presidente de ayuntamiento Diputado Local y federal Y senador Son seis boletas Después le marcan el dedo Yo nada más anduve de chismoso A azul también le la marcaron Ahora no hubo votaciones para niños ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Qué? Se durmió otra vez ¿Qué? Informa para ustedes Rafita Y azul ¿Tiene sueño? Es un reportaje especial ¿Verdad azul? Que Regina se fue Adiós Voten 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 Azul Azul ¿Adó Voten Voten ¿Vaben? Es un video